Muy buenas a todos, aquí el Iwabab8games en un nuevo video de Pokémon edición negra Y bueno chicos, lo contremos después del capítulo anterior, que si no vieron el capítulo anterior chicos Les invito y les recomiendo echarle un vistazo, ya que el capítulo anterior estuvo lleno de pura historia, historia pura y dura Así que si no vieron el capítulo anterior, no van a saber por qué chuchas, vamos a hacer lo que vamos a hacer el día de hoy Que es dirigirnos a la última ciudad, que no sé muy bien cómo se llama, para llegar y enfrentarnos al octavo y último líder de gimnasio Pero no estamos, digamos, dirigiéndonos a esa ciudad simplemente por combatir contra la líder y ya está, conseguir la octava medalla por los roles No, sino que tenemos que sacarle información necesaria e importante al octavo y último líder, especialista en Pokémon de tipo dragón Y ya estaría, una vez ahí a ver, digamos, jugado un poquito con lo que tenemos que hacer Sí, porque se podría decir que hasta cierto punto, eso fue clickbait, pero bueno, una vez de haberles hecho el resumen del capítulo anterior Quiero rápidamente chicos, desearles unas felices fiestas Este video creo que lo van a ver en miércoles, así que espero compañeros se le hayan pasado genial el día de ayer Que hayan tenido una bonita noche en compañía de sus seres queridos Espero hayan comido un montonazo y espero hayan tenido abundantes regalos Y ya estaría, que hayan comido mucho, es lo más importante y que hayan estado en compañía de sus seres queridos Y hoy creo que es navidad, así que feliz navidad con chismas, espero también se lo pasen genial Y después se viene año nuevo, pero de momento todavía no les deseo feliz año nuevo Pero sí les deseo en general felices fiestas Y ahora sí que sí, una vez dicho eso, vamos a dar comienzo al capítulo de hoy Estoy viendo por aquí un ítem, así que vamos a arreglarlo rápidamente Y es nada más y nada menos que la MT-36 bomba lodo Ok, esta no era la habilidad que era de tipo tierra que bajaba la precisión o algo así Bomba lodo De tipo veneno, descarga el lodo tóxico que puede llegar a venerar objetivo Potencia noventa Tiene muchísima potencia ¿La puede aprender Sama? No, no apto, no apto, no apto, no apto, no apto, no apto, apto Pero Kanata va por físico Así que, ne Y nada, ahora sí que sí compañeros, vamos a dar comienzo al capítulo de hoy A ver si el día de hoy podemos llegar al... A la siguiente ciudad Al siguiente gimnasio iba a decir Pero sí, llegar, pero no hacerlo hoy Eso ya sería para mañana, supongo Si es que llegamos hoy Pero sí, en cuanto lleguemos a la ciudad Para el siguiente capítulo, supongo será el gimnasio Pero bueno, en fin Buenas compañeros, ¿qué me cuentan? Chap, 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 así suenan tus pisadas ¡Qué ruidito tan mono! Pero compañera, que me hagas esos piropos antes de compartir Es bastante injusto, creo yo, ¿no? Pero bueno, en fin Tiene dos Pokémon y se llaman ninfa Y es nada más y nada menos que un Friggish Tipo fantasma, deduzco Friggish, a ver Friggish Pokémon Primer Pokémon googleado del día de hoy Y de momento quiero comer un poquito de chocolate De hecho por eso a lo mejor me noté Van a hablar un poquito raro Y es porque estoy salivando De que estoy viendo ahí un chocolatito Que tengo de chocolate blanco Y me lo quiero seguir comiendo O sea, me había olvidado, no sé por qué Tipo agua fantasma, efectivamente Pero de tipo agua No me lo esperaba Vale Chispa creo que era la habilidad más fuerte, ¿verdad? 65 Vale, esta es la más fuerte, pero Este compañero va por ataque Más que por ataque especial De hecho me dijeron que mi team Está bastante chido en el tema de elementos Que abargo bastantes, digamos, debilidades O fortalezas, como quieran verlo Que no dejo casi espacios a la debilidad Es a la que voy Pero el problema es que todos mis Pokémon son físicos O al menos la mayoría Excepto Xama Por lo cual Me interesaría conseguir rápidamente ya El siguiente Pokémon de ruta Y rezar porque me salga un Pokémon de tipo especial Por cierto, a Duklet Lo vamos a destrozar Que me salga un Pokémon de tipo especial como Duklet Por favor De hecho aquí había un río Puedo pescar ahí Pero pescar creo que es mala idea Porque no tengo muy barataña Puedo utilizar surf Pero Pero No tengo ningún Pokémon que pueda aprender surf Bueno, lo puede aprender Te has pasado Ya no me gusta Compañeros que estaban enamoradas de nosotros Y le acabamos de dar una paliza ¿Cómo perder el amor de tu vida? En un minuto Pero bueno Lo que iba Voy a aprenderlo Clyde Pero no me interesa enseñarles surf Tengo un parasol lleno de MT ¿No quieres tú una? Pásale MT compañera Vale MT42 Imagen ¿Ya no son los dos ítems? ¿No? ¿Tres ítems? Nada más empezar Perfecto ¿Cómo se nota? Que estamos en fechas festivas De dar cariño Y regalos A tus seres queridos Perfecto Imagen Imagen Vale para todo Si te queman Panece agua Envenenan La fuerza de su ataque Se duplica Vale De hecho me suena Que un poco Me yo tenía esa habilidad Pero se la quité Porque es cuando Tu Pokémon está herido No el Pokémon adversario Creo que la tenía Aukon De hecho Vamos a girar el parasol Y me siento como una florecilla Bajo la lluvia Perfecto Ah Poder es que el chocolate blanco Es buenísimo Lo siento No se lo comer cuando grabo Pero No puedo con el chocolate blanco El chocolate blanco Digamos que Sería ¿Cómo me podrían Matar envenenándome? Me da un chocolate blanco envenenado Y yo me lo como Sin pensarlo dos veces Vale Es de tipo agua Este compañero Así que El tren debería de poder Sin ningún problema Vamos con un chispan Ella Me he quedado sin chocolate Eso sí El chocolate blanco Tengo entendido Es No es peor Pero el más dañino ¿Qué hizo? Por cierto No vi Pero no me bajó Absolutamente nada Pero no vi Que me hizo Porque el chocolate blanco Tengo entendido Es en serio Que Es como que Pura grasa ¿No? O algo así Que es como la grasa Del chocolate Tal cual Algo así tengo entendido Que es bastante más dañino Entre comillas Bueno no Si entre comillas No 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 Si es más dañino Pero Me da igual Es worth it Voy a engordar A base de chocolate Y me van a salir Bastantes más barritos De los que ya tengo Pero son fechas festivas Me da igual todo Un mal pescador Es impaciente A competir Se han dicho Vaya compañero Yo soy terrible impaciente Pero no soy pescador ¿Será una señal De que me debo De volver pescador? Ahora que lo pienso Un pescador No puede ser impaciente Tienes que tener Paciencia de acero Y nos saca Un basculin Que creo que De hecho es de tipo Agua acero Para poder Pescar ¿No? Si no Si eres impaciente Y nunca pesca Te vas a tiltear Muy fuertemente Vale Lo que utilizo Un chispa Voy a ver Que tipo es Ese basculin Creo que es de tipo acero Y el acero es débil Al tipo eléctrico Así que debería De poder destrozarlo Ahí está Perfecto Ah pues no Es de tipo agua Puro y duro Wow Pero aún así lo destrocé Vale Nuestro train Nuestro compañero train Ha subido al nivel 38 Perfecto Es maravilloso Increíble Uh Uh Vale Me saca otro basculin Ok Vamos con un chispa Debería de poder destrozarlo Porque igual era nivel 34 Y ahora yo ya estoy nivel 38 Así que sin ningún problema Deduzco ¿No? Vale 1444 49 puntos de experiencia Y ya está He perdido Se acabó Ahí lo gana 1088 Porque duele es por vencer Vale Este compañero Ya subió al nivel 38 Y ya está La par que todos Así que yo creo que ya es momento De quitarle el repartir de experiencia Y de hecho Me interesa O me agrada bastante Haberle quitado el repartir de experiencia Porque ahora le puedo dar Con toda la confianza del mundo Eh El imán Así que estos ataques De tipo eléctrico Van a ser bastante más fuertes Y por lo que estoy viendo Me están sacando Puros poco mento tipo agua Así que debería de poder Destrozarlos Y al repartir de experiencia Yo creo que se lo voy a dar A Xama O a Kanata A Kanata creo yo Porque es el tipo tierra Y lo que acabo de decir Me están sacando Puros poco mento tipo agua Así que no creo Utilizar a Kanata Y es débil al agua Por eso no lo quiero utilizar Sí Quitar Ah Él tenía el huevo suerte O le damos un huevo suerte A Train No porque va bien de nivel Vamos a darle El repartir de experiencia Y ya está Y de hecho Me interesaría ir a curar a Train Porque ya me jodió bastante La nevada Y como digo Este compañero Está carriando Así que sí Voy a regresar rápidamente chicos Pero sin pausar Porque yo creo que vamos rápido A no ser que sea tonto Vale ahí está Y pierda un poco de tiempo Alibaba por favor No seas tonto Y no pierdas tiempo Y es que aparte A ver esta ciudad deja Esta es ruta 8 Y acá me suena Que había otra vez ruta 8 No ¿Dónde era? Me suena que por aquí Había un lugar con pasto Y no interactué Porque dije Ah no Eso ya lo dejare para después ¿Pero dónde era? No era arriba Arriba es lo del duodrato ¿Dónde era? Recuerda haber visto hierba Eso suena muy raro Recuerda haber visto hierba Quiero hierba con chismas Necesito hierba Para capturar un poco más rápido Me refiero No para otras weas Yo no estoy hablando De la misma hierba De la que están pensando Ustedes En el compañero Eso es malo para la salud Y vale Después de haber perdido Ahí como un minuto O dos Viniendo a curar Y diciendo mis tonterías Continuemos compañeros Y a ver si de paso Vemos donde Shushos Estaba Esta wea De la hierbita No, no era aquí Ruta 8 En fin Da igual Ya tenemos el team curado Así que podemos seguir Sin ninguna precaución Sin ningún temor En la vida Porque si que me daba miedo Que de casualidad Me sacaron un Pokémon Más rápido que Train Que lo dudo muchísimo Sinceramente Porque Train Es terrible rápido Tiene ciento y tantos De velocidad Por lo que vi Así que dudo que me lo Puedan destrozar Pero ahora si me da Un poquito de miedo Pero bueno En fin Así es Así es Encuentras una roca Y la conviertes en un regalo Esa es mi idea De una vida sencilla Me caes bien Te voy a regalar Esta roca suave Que me he encontrado Esta tarde Alí va Tu nuevo roca suave Ya está Best consejo in the world Si no saben que regalar Para año nuevo Compañeros Que se gastaron Todo el money En sus regalos de navidad De hecho este video Habría sido brutal Haberlo subido El día de ayer Pero bueno Que se gastaron Todo su dinero En los regalos de navidad Pues para año nuevo Una roca Ya veo Si te gustan las rocas Vuelve mañana En otro momento del día A ser posible Eh ¿Qué hace esa roca? Roca suave Prolonga la duración Del movimiento Tormenta Arena Que use En el Pokémon Que la lleva Eso estaría muy genial Para Kanata Porque también Con Tormenta Arena Kanata Se vuelve más rápido O algo así ¿Verdad? Pero... Pero no tengo Ninguna habilidad Que le enseñe Tormenta Arena No sé si la aprenderá Por nivel Pero bueno En mil Y creo que ya llegamos A la siguiente ciudad Así que fui a curar En mano O no ¡Alibaba! ¡Buenas! ¿Sabes qué? Últimamente no paro De darle vueltas A la cabeza Y he llegado A la conclusión De que me gustas ¿Se imaginan ahí El best regalo De navidad? Pienso en lo que Podré hacer Es lo que quiero hacer Mi sueño Es una supermodelo Como Camila Y también Quiero estudiar Los Pokémon Como hace la profesora Encina Así que tengo Que empezar Desde ya Esa es la actitud Compañera Y por eso No hay nada mejor Que un buen combate Esa no es la actitud Compañera ¡Vale! Me alegro De haber ido a curar ¿Eh? Me alegro Pero muchísimo De haber ido a curar No me esperaba Pero para nada Combate contra ¿Vale? ¿Qué wea? Y tampoco me esperaba Que yo estuviera aquí En la siguiente ciudad No, de hecho Creo que tú vienes Aquí en la siguiente ciudad Esto es para Apenas el puente O algo así ¿Verdad? Vamos algo lentos Me acabo de dar cuenta De que vamos algo lentos Pero bueno Me saca un Stone Land Tipo normal Muro y duro Mi intimidad Pero bueno En fin Creo que es el más rápido Que es Stone Land Así que vamos con un Voltio Cambio Me da miedo Pero creo que es el más rápido Stone Land No recuerdo Que fuera muy rápido Vamos con un Voltio Cambio Y vamos a cambiar A nuestro compañero Kanata ¿Qué Kanata? Es de tipo acero roca Acero tierra Acero tierra Y el acero creo que es fuerte Contra el tipo normal Y además independientemente de eso ¡Les saco un crítico! Perfecto Además independientemente de eso Kanata tiene golpe En la habilidad de tipo lucha A ver ¿Te habla de tipo? Si es Normal le hace la mitad de acero Vale, vale, vale Bien Avivar Vale, tú bújate Lo que quieras Que creo que estás muertísimo Con mi siguiente ataque 100% real No fake O quizás iba a ser un poquito fake Pero de momento yo creo que no es fake Y aparte la El El granizo te zarandea Perfecto ¿Has aprendido el movimiento? O algo así Digo no tengo ni idea Pero bueno Vamos con un golpe roca Que es de tipo lucha Y es de Stowland Muertísimo Aunque también puede haber sacado a Aukhan Ahora que lo pienso ¡No es agua! Ah bueno No me bajó tanto Uy, pero pasé miedo Haber sacado a Aukhan Para asegurar la muerte Creo que hubiera sido bastante mejor Porque Aukhan tiene un ataque De tipo lucha Rotísimo Pero bueno El lado positivo Que ganó mucha experiencia Vale, Simipour ¿Quién era Simipour? ¿El de tipo planta O el de tipo agua? Siempre me confundo con eso O sea, es que el de tipo fuego Si tiene un ataque Un ataque Un hombre super mega hiper diferente Vale, es el de tipo agua Débil al Planta eléctrico Así que nuestro compañero Train debería de poder Sin ningún tipo de problema Si casi destroza A Stone Land O algo así Aunque bueno Sí que es cierto que Creo que fue crítico Pero aún así Si casi lo destroza Yo creo que a este compañero Que le hago por dos Y con imán Debo de destrozarlo Sin ningún problema Vale, vamos con un chispa Y a ver cuánto le baja Train Aún se va chispa Lo matas Confío en ti Yo estoy seguro De que lo matas ¿Verdad? Es muy eficaz El Chimipure Enemigos Ha debilitado Está rotísimo Train Train ha ganado 993 puntos de experiencia Tarata ha ganado 992 puntos de experiencia Y ya está Ya estaría El realista me zarandea Y ahora me saca A Cerperior Uh, su Pokémon emblema Pero me da bastante igual Porque Cerperior Creo que sí Es su Pokémon emblema Es el tipo Planta Así que yo tengo Lo La clave Para los Pokémon Tipo hielo Planta Que es nada más Y nada menos Que Aukar Con un ataque Súper mega Hiper bestia Que destroza A todo el que se le pone Enfrente De hecho yo creo que No voy a escatimar en gastos Y además es un nivel Más alto que yo Así que voy a ir con Envite Ignio Y ya está Me evito de problemas Lo destrozo Además no creo que yo También hay que tener cuidado Con eso Depende de cuánta vida Me baje Posiblemente yo Solito me mate Creo que me mate Creo que me mate 56 No te bajes 56 de vida Por favor No te mates No te mates Me saco el crítico No te mates No te mates No te mates Es muy eficaz Aukar también se ha herido No te mates No te mates 17 El granizo Ah, 9 Musharna Vale, Musharna es el de tipo psíquico ¿Verdad? Pase miedo En ese En esa jugada En un solo movimiento Casi me imparto Psíquico Debilidad Fantasma Siniestro Por lo cual Le hace todo el code Nuestro querido Sama Sama no es débil ¿Verdad? ¿Al psíquico? Gotita Es que no De hecho Gotita también es el tipo psíquico Sí 80 80 80 80 Pero esto no lo voy a utilizar De hecho darle el objeto Que bufa los ataques Tipo fantasma Sería mejor que el de tipo siniestro Tiene las gafas Este compañero ¿Verdad? Gafas de sol Le voy a dar el que bufa los ataques Tipo fantasma Creo yo Pero bueno En cualquier caso Vamos con bola sombra Aunque casi seguro que Bola sombra y finta Pegan lo mismo Defensa y defensa especial Tiene exactamente lo mismo Así que vamos con Con bola sombra No sé que es mejor Es que no sé que tanto Buffan las gafas No le baja tanto Ok Riso defensa Si sube la defensa Física o especial La defensa Vale pues ya está Problema resuelto No voy a ir Ni con finta Porque es físico Ni por psicocarga Que pega por físico Vamos con bola sombra Y ya estaría Pero sí Darle el item De Otro riso defensa Está muerto Que bufa los ataques Tipo fantasma Estaría muy de puti madri Vale Me desarandea Me da un poquito igual Siempre Me quedo mirando A los Pokémon y termina así Por eso lo utiliza Defensa Para que nunca muera Vale Vale Le baja la defensa Lo cual está bastante genial Le desarandea esto Vamos con otro bola sombra Y ya debería de estar Porque le puedo bajar La defensa especial Como acabas de ver Y se está bufando Solo la defensa física Y además Si le saco de casualidad Un crítico Psico rayo ¿Cuánto me baja? Me baja caca Además si le saco Un crítico Creo que ignora Los stats Que se haya subido Así que no debería De haber ningún problema Restaurar todo ¿Es en serio? ¿Cuánto restaurar Todo tiene esta compañera? Vale No fue crítico Es que ella tiene Muy de bufada La defensa especial Perfecto Pero cuidado Porque creo que es más rápido Que yo Si me utiliza otro Psico Voy a utilizar yo también Una poción Ella lo está haciendo Yo también Porque yo voy a hacer La excepción No, 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 no Aquí Igualdad Y además Nunca estoy utilizando Estas weas Así que lo voy a utilizar Ya Porque me da miedo Creo que es más rápido Me da bastante miedo Que me vaya a matar A mi examita Yo también sé jugar sucio Compañera Listo, defensa Perfecto Tenía miedo Estaba pensando si curarlo O no Porque si me atacaba Iba a hacer exactamente lo mismo Pero bueno Se Vuelve a bufar la defensa Así que me da bastante igual Voy a sombra Era yo más rápido Pero bueno Nos evitamos de Ir a curar al gimnasio Porque exama Está fluida Y si me saca otro Pokémon Que sea débil Al tipo fantasma O siniestro psíquico Pues continuamos con el Sama Vale Y ya está Ah, ya era su último Pokémon Tenía cuatro, ¿no? Fue El perro Fue El Simipor Fue Mocharnack Faltó uno, ¿no? Faltó uno Faltó uno ¿Quién fue el otro? Sí Eres la más Salivaba Me he emocionado tanto Que te voy a regalar esto Un beso Se imaginan Alemama ha obtenido Restaurar todo Perfecto Alemama ha puesto Restaurar todo En el bolsillo botiquín Es que como podemos observar Le sobran los Restaurar todo ¿Me utilizó dos? Y eso porque No se quedó otra vez En vida roja No se quedó muy carna Porque si no A lo mejor utilizaba el tercero Que me acaba de regalar Y no me regalaba nada Se imaginan Se me iba bastante gracioso Yo no sé muy bien Porque el equipo plasma Me robó mi Pokémon En Ciudad Porcelana Si esos tipos Los liberan A la fuerza El mundo se va a llenar De caras tristes Alibaba Tienes que pararles los pies Impide que le roben sus Pokémon A la gente que los quiere Tanto Creo que esa es la verdad Y el ideal Que tú persigues Alibaba Perdona Con lo que está pasando Y soltarte eso Y yo que en realidad Quería tranquilizar a Alibaba Pero tú no tendrás problema Sí Todo saldrá bien Y yo te apoyaré Y bueno A mí no se me dan bien Estas cosas Adiós Y se va Toda Tsunere La ven Vale ¿Cómo ha quedado el team Después de ese combate Tan mega hiperreñido? Agua no está en la caca Pero me da igual Porque A ver Vamos a cambiar de ruta Por lo cual Quizá yo no me sacan Puros Pokémon de tipo agua Pero A ver si me curan Por aquí Antes de entrar al puente ¿Cómo describirlo? Ese tragueteo En la planta de los pies Cuando cruzas El puente axial Es lo más guapo Del mundo Bueno yo creo que Quizá hablo con todos Y dejo aquí el capítulo de hoy Y voy a curar ya fuera de cámaras No sé Un puente gigantesco Que se alza En el camino Solo con mirar Una maqueta del puente axial Me emociono Ah amigo Que este es el puente Ah pues es como Que cruzamos primero Para llegar a la ciudad Esa toda hermosa ¿No? Así que no creo que haya combates Para un forofo De los puentes Y sobre todo Para un foro Forofo Si dice forofo Fotógrafo como yo El puente axial Y pueblo bisquit Son lugares de visita Obligatoria Obligada decía Pero bueno Obligatoria siento Que queda más bonito Siento que queda mejor Efectivamente Que hermosos puente Que hermosos puentes Se la rifan muy fuertemente Se la sacaron aquí No sé Game Freak Para estas escenas Para estos No sé Se ve hermoso Oye Será mejor que no vengas por aquí Los viernes por la noche Te lo digo porque Se suelen juntar unos Indeseables Esa va a ser majaderías Viernes del juego Viernes de la vida real Porque con esto De que en verdad Detecta cuando es un día Y es de noche Viernes en la noche Sería interesante Oh veo a alguien Oh veo Creo que al viejito Pero compañero Déjame hablar contigo Veo al viejito Del equipo Plasma ahí Así que yo creo Que yo voy a dejar Por aquí el capítulo de hoy Chicos Porque voy con Aukan Debil Duda mucho Que haya otro combate Después del deber Otro combate importante Me refiero Pero por si acaso Ya lo dejo por aquí Voy a correr Por la de cámaras Estoy tratando de competir Con los trenes A ver quién va más rápido Pero estoy súper Súper Sefocando De tanto correr Puff Bueno Ya que estoy Te voy a dar algo Acéptalo eh Un beso Nitrocarga Lo tiene Aukan Creo Lo tiene Train Así que creo que me da Un poquito igual No creo que Aukan No lo tiene Tiene puño fuego O algo así La meta de Nitrocarga Es genial Si tu Pokémon Acierta con este movimiento Me trae su felicidad Y le trae atrás A todos sus contrincantes Vale A ver A ver A ver A ver Nitrocarga Es una habilidad Que me gustó bastante En el Pokémon Espada y escudo Potencia 50 Creo que tiene 15 menos Que el que tiene Aukan Así que no creo dársela eh A ver No No Le voy a dar que no Porque estoy casi seguro De que pega menos Bueno 75 Efectivamente Pega menos Así que no Pues ya estaría chicos Ahora sí que sí Ya voy a dejar por aquí El capítulo de hoy Y lo que dije al inicio Espero Hayan tenido una Bonita noche nueva Buena No nueva Eso es año nuevo Noche buena El día de ayer Y espero Hoy también se la están pasando De relax Bastante bonito Bastante good Bastante chido Bastante chévere Y los vemos mañana En el siguiente capítulo Comenten Compartan Por tu En Lo que quieran It's Great